buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión informativa del programa wii antes de nada vamos a ver el vídeo presentación de este programa que lo tenéis en nuestra web hola queremos presentarte un programa internacional de ayudas predoctorales dirigido a investigadoras e investigadores de cualquier parte del mundo buscamos el talento de 16 personas que tengan un proyecto de tesis doctoral innovador y quieran hacerlo realidad en navarra en el marco de un atractivo sistema regional de imas demás y cofinanciado a través del programa cofund está enmarcado dentro de las acciones magui esclodops kakuri del programa horizonte 2020 de la unión europea gracias a wii y durante tres años podrás realizar tu investigación en una de estas áreas incluidas en la estrategia de especialización inteligente de navarra salud automoción mecatrónica y fabricación avanzada y energía con la inteligencia artificial como cuarta área transversal podrás desarrollar un proyecto innovador y libremente seleccionado por ti en uno de los excelentes grupos de investigación de las dos universidades navarras la universidad pública de navarra y la universidad de navarra ambas con amplia experiencia en internacionalización y en la generación de redes que mezclan la atracción de talento la investigación y la innovación además la colaboración en este programa de universidades internacionales centros de investigación y tecnológicos e industrias todas ellas con amplia experiencia en las áreas de wii te garantizan un atractivo ecosistema intersectorial wii te ofrece la oportunidad de seguir formándote en un entorno inmejorable como es navarra referente en el ámbito de la educación superior y líder nacional en atracción y retención de talento ha llegado la hora de demostrar tu talento te animas wii welcome in international talent wii punto navarra punto es bueno pues después de ver el vídeo lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que tenéis en la página web que expongo alguna ya la habréis visitado y otros no y después pasaremos a comentar las preguntas las dudas más frecuentes que hay en torno a este a esta parte del proceso que es el de las solicitudes de las solicitudes y luego les podéis preguntar lo que queráis entonces bueno para empezar comentaros que en la página web es el principal medio de comunicación del programa entonces toda la información que os puede interesar la vais a encontrar aquí así que recomendamos que de vez en cuando bueno si nos seguís por redes sociales vais a estar al tanto y si no que entréis en la página en la home en inicio siempre colgamos las últimas noticias y bueno aquí tenéis el vídeo que hemos visto un folleto informativo las condiciones y los criterios generales etcétera entonces bueno sobre todo en la parte superior es donde tenéis la información como hemos visto web es un programa predoctoral de ayudas internacional que tiene dos convocatorias en estos momentos hemos abierto la segunda la primera de ellas la estamos ya finalizando con la incorporación de ocho personas en los próximos meses de cinco personas a la universidad pública de navarra y tres personas a la universidad de navarra como digo esta va a ser la segunda convocatoria conoce con otras ocho ayudas las áreas de wii son mecatrónica energía salud e inteligencia artificial tenéis aquí en el apartado de las líneas de investigación tenéis cada una de las cuatro áreas de este programa y si clicáis en cada una de ellas vais a ver las sublíneas que participan en el mismo dentro de cada sub línea vais a ver que tenéis unas fichas con toda la información del respectivo grupo de investigación esto es importante que lo tengáis en cuenta antes de hacer la lección debéis bueno primero encontrar en qué grupo de investigación nos gustaría hacer vuestra tesis y luego consultar lógicamente ese grupo de investigación bueno pues qué es lo que está trabajando qué programa de doctorado deberéis hacer si queréis hacer la tesis sobre ese tema porque cada cada sub línea tiene un programa de doctorado asociado ellos describen la línea tenéis el responsable del ip con sus datos de contacto otras líneas de investigación de cada grupo y bueno en formación que os puede ser de utilidad y luego requisitos pues si tienen algún requisito adicional aparte de la titulación pues también os lo indicarán entonces bueno es importante este apartado de la web en cuanto a los condiciones para poder solicitar una ayuda del programa wii supongo que ya lo sabéis pero los tenéis también aquí cumplir la el requisito de ser el viste y un ser ser es decir estar en vuestros primeros cuatro años de carrera investigadora en este caso así de forma general que luego hablaremos con más detalle y con las excepciones que tenemos sería haber acabado vuestro máster antes del del 18 perdón después del 18 de marzo del 2019 estar en esos cuatro primeros años hay excepciones de interrupción de carrera pero bueno luego mi compañero carlos os comentará cumplir con la regla de movilidad que es no haber estado en españa más de los 12 meses en los últimos tres años antes de que acabe el plazo de esta convocatoria que el plazo termina el 18 de marzo y luego tener unos estudios que os habiliten a poder realizar un programa de doctorado por norma general suele ser un máster y si no puedes tener unos estudios de grado que os permitan acceder al mismo y luego en idioma pues tener un buen conocimiento de inglés en cuanto a los plazos para que os vayáis también poco haciendo la idea el plazo como digo termina el 18 de marzo del 18 de marzo al 18 de abril comprobamos toda la documentación que nos que nos mandáis para ver si cumplir con esos criterios de elegibilidad que acabo de comentar entre el 28 de anillo y el 28 de mayo se hace la preselección del 1 al 30 de junio tenéis para preparar la propuesta de investigación e invierla de julio a agosto será la fase de evaluación la segunda fase de evaluación y luego finalmente las personas seleccionadas tendrán que hacer una una entrevista online que bueno que no se evalúa pero que sí que sirve para para comprobar pues las habilidades comunicativas del candidato o candidata y y bueno y conoceros en persona después de este proceso si todo sigue según el guión para septiembre del 2023 se harían las entrevistas por lo que para finales del 2023 podríais venir a complotas bueno todo lo referente a la segunda convocatoria parte de todo lo general lo vais a encontrar en este apartado aquí tenéis todo lo que ya hemos pasado de la primera y aquí tenéis la segunda en este estado en el momento en que estamos ahora eso es lo más importante aquí tenéis las plantillas con las que tenéis que hacer la solicitud como sabéis tenéis que mandarnos un currículum vitae y una expresión de interés de la investigación que os gustaría hacer la tesis pero no son el formato libre tenéis que descargaros de aquí estas dos plantillas y seguir bueno pues salir la plantilla esto es mejor para nosotros y también para los evaluadores porque bueno todos vais a tener la misma información y ahora que vuestra solicitud sea mejor evaluada si seguís la plantilla que se lo mandáis en formato libre aquí tenéis en la vía para los solicitantes en las que os explicamos todo en bastante profundidad la convocatoria todas las fases las condiciones de trabajo el salario etcétera entonces es conveniente que antes de hacer la solicitud la ley es con detención con atención y aquí tenéis bueno la convocatoria en sí ya más extensa pero bueno leyendo la guía yo creo que es más es más sencillo y ponéis ya muestras bueno a las dudas que podéis tener os vamos a leer un documento con las cuestiones que han ido preguntando hasta ahora varias personas porque igual alguna de las que tienes puedan estar recogidos ahí y y luego más adelante si queréis podéis preguntarnos entonces marta mi compañera bueno pues yo como dice ahí no voy a ir leyendo las preguntas que hemos ido recibiendo y a ver si alguna responde a vuestras dudas y si no luego nos preguntáis entonces las preguntas las tenemos como en dos apartados uno más general de la convocatoria y luego otro sobre sobre cómo se realiza la solicitud que luego haremos como una simulación de solicitud para indicarnos algunas cosas que tenéis que tener en cuenta entonces bueno me damos unas preguntas que es un poco del documento que está compartiendo ahí no en pantalla entonces bueno cuantos puestos o contratos se financian el programa wit ofrece ocho puestos financiados que pueden elegirse entre las cuatro áreas de investigación publicadas en la página web que son las que hemos visto antes automoción y mecatrónica y fabricación avanzada salud energía y inteligencia artificial que es aplicada o sea inteligencia artificial aplicada como área transversal a cada una de estas líneas anteriores existe un límite de edad para optar a los puestos no no existe ningún límite de edad sólo se tendrán en cuenta los años de experiencia en investigación pero no la edad física de los candidatos o candidatas puedo solicitar un puesto si estoy cursando mi último año de estudios en un país fuera del espacio europeo de educación superior si si estás estudiando en una universidad no adaptada al espacio europeo de educación superior deberás haber finalizado una titulación que dé acceso a los estudios de doctorado antes del 18 de marzo del 2023 siempre y cuando siempre y cuando seas elegible para un programa de doctorado en el país donde se encuentra tu universidad ya tengo un título de doctorado puedo solicitar la beca para un segundo doctorado no esta convocatoria está dirigida a investigaciones en fase inicial por eso que hablábamos antes de ser y este es research en y entonces para ello tenéis que estar entre el primer y cuarto año de la carrera investigadora y no haber obtenido ningún título de doctor me he graduado en el título de máster antes del 18 de marzo del 2019 después de graduarme he sido padre o madre podría cumplir los requisitos para ser investigador en fase inicial si podrías justificar una interrupción de tu carrera investigadora por haber estado de baja maternal paternal puedes justificar un periodo de inactividad en tu carrera investigadora por diferentes motivos como hemos dicho pues por haber tenido una baja por paternidad maternidad haber tenido una enfermedad unos servicios nacionales obligatorios tiempo de trabajo en la industria u otros sectores si ese es tu caso debes dar detalles de las causas de esa interrupción en la carrera y de las actividades desarrolladas durante ese periodo al hacer la solicitud y tenéis que aportar documentación pues para probar eso que habéis indicado tengo dos títulos de máster el primero lo obtuve antes del 18 de marzo del 2019 pero el segundo es posterior a esa fecha puedo presentarme a la convocatoria utilizando el segundo título y así justificar estar en la fase inicial de mi carrera investigadora no se puede utilizar el segundo título de máster para este programa para el programa win el título de máster que cuenta es siempre que obtuviste en primer lugar actualmente estoy matriculado en un programa de doctorado pero aún no he defendido mi tesis doctoral puedo presentar una solicitud sí sí que puedes presentar siempre y cuando bueno no se te haya concedido el título de doctor y no hayas defendido una tesis en la ficha en la fecha límite de presentación de las solicitudes ten en cuenta que las personas que obtengan la beca de wii se inscribirán en los programas de doctorado de la universidad pública de navarra y de la universidad de navarra me gustaría postular pero sólo tendré mi diploma máster a finales de marzo del 2023 puedo solicitar la beca enviando el título de grado y el certificado de aprovechamiento del primer año de máster lamentablemente no podrás acudir a esta convocatoria ya que todos los requisitos deben estar cumplidos y acreditados antes de la fecha límite de la convocatoria que ya os hemos dicho que es el 18 de marzo del 2023 he terminado mi máster el mes pasado esto me habilita como el piste y sercher o tengo que matricularme antes en un doctorado si este título se habilita como el riesgo y sercher y no es necesario estar matriculado en un programa de doctorado así en caso de obtener la beca wii tendrás que matricularte en el programa de doctorado de la universidad navarra que elijas puedo elegir más un grupo de investigación solamente se puede elegir un grupo de investigación una sub línea en caso de ser aprobado en caso de conseguir la beca puedo cambiar de grupo de investigación en el momento de firmar el contrato no se puede se debe permanecer en el mismo grupo que se eligió al principio del proceso de selección es decir al hacer la solicitud qué documento de exención de la lengua inglesa debo aportar si he causado si he cursado mi máster en una universidad del reino unido en la que la lengua de enseñanza era el inglés en este caso el documento de exención sería el título de máster o el expediente académico en el que se pueda comprobar que corresponde a una universidad del reino unido sé inglés pero no tengo ningún certificado lo podría demostrar en el momento de la entrevista puedo solicitar la beca deberás acreditar un nivel de inglés por la por las vías que la convocatoria indica antes de que finalice el plazo es decir tienes que presentar un documento al hacer la solicitud entonces bueno pues puede ser hay varias vías puede ser presentando un certificado oficial en la convocatoria os indicamos cuáles son los admitidos puede ser por ser nativo de un país de habla inglesa y por haber cursado estudios de grado mínimo durante tres años o de posgrado mínimo durante dos años en lengua inglesa en un país distinto al de origen y también debe estar acreditado documentalmente y esto bueno y ahora esto es lo que hicimos con y esta parte ya se refiere al proceso de solicitud entonces bueno vamos a hacer un simulacro por dudas que pueden surgir en este proceso y ya lo vamos a ver si para no repetirnos y si vemos que ha quedado sin decir pues lo añadimos luego y ya está bueno y habéis visto que desde la página de inicio tenéis el posibilario entonces bueno el primer apartado es la los datos personales hola buenas tardes como han dicho mis compañeras vamos a hacer ahora un un simulacro de crear una solicitud daros algunas indicaciones convenientes a tener en cuenta antes de proceder a rellenarlo y al mismo tiempo pues explicar un poco el formato en el que se pide y algunos problemas que se está encontrando la gente lo que hay que tener en cuenta especialmente o sea como veis el formulario de solicitudes es un formulario muy sencillo que tiene básicamente tiene una primera parte con datos puramente identificativos pues el nombre y apellido la fecha de nacimiento el género la nacionalidad todo esto son meramente a efectos estadísticos en ningún caso se va a evaluar el país de origen en el que seáis ni nada por el estilo como veis podéis ver que tienen un asterisco en rojo los todos los documentos obligatorios aunque algunos de ellos como os he dicho sean meramente a efectos de estadística curiosamente podéis ver que el pasaporte no es uno no es un documento obligatorio nosotros en esta convocatoria pedimos el pasaporte no a efectos identificativos ni nada por el estilo sino como la forma más general de poder comprobar que cumplirse el requisito de movilidad pero a pesar de ello hay algunos casos por ejemplo de solicitantes que puedan ser de la unión europea pues que esté la puerta del pasaporte no no añadiría nada y no sería un medio útil para comprobar el cumplimiento de esa regla bueno siguiendo los apartados después de estos campos meramente identificativos y con efectos estadísticos pues estamos ya en una especie de autocheque de que se cumple los cuatro requisitos que establece la convocatoria que son básicamente bueno primero tenéis aquí otro otro dato que no nos lo pedimos preliminarmente aunque luego si resultará es si avanzáis en el proceso y finalmente fuerais los elegidos uno de los ocho elegidos pues se os volvería a pedir este documento para ver si vuestra situación ha cambiado o no se os pide aquí si tenéis capas familiares esto es básicamente porque la cuantía de la ayuda que se os conceda variará en función de que tengáis esas cargas familiares o no hay otros campos también de las circunstancias personales como son si tenéis una discapacidad etcétera que pues como algo pueden influir en en la posteriormente en la cuantía de la ayuda que se os conceda finalmente ya vendríamos en los cuatro campos y puramente sirven para verificar si se cumplen o no los cuatro requisitos que se establecen en la convocatoria que son la regla de movilidad por eso nos hacemos así en primera instancia pues una pregunta de si habéis ya quería matizar que la cuestión no es si habéis estado en españa o no la cuestión es si habéis estado en españa realizando vuestra actividad principal habéis podido estar de vacaciones múltiples veces y que sumadas superen esos doce meses eso no me importaría el caso es que no hayáis estado estudiando o trabajando entonces bueno sería ese de sus preguntas que habéis estado en españa en caso de que sí se os pide dos meses pues para ver si en una primera verificación a ver si habéis estado más de doce meses o no como digo estos en este formulario siempre hay unos campos unos registros que tenéis que cumplimentar pero que van a ir apoyados por el correspondiente documento aquí en estos campos relativos al cumplimiento de la regla de movilidad pues luego al final del formulario estaría el correspondiente documento que probaría lo que habéis declarado más arriba en este caso es el cada documento de estos tiene una abreviatura pues este es el de la regla de movilidad de mobility rule pues aparte de declarar más arriba que habéis estado en españa cinco meses pues tendrías que apuntar aquí el documento quiero que lo pruebe por ejemplo en un caso genérico aquí sería donde tendrías que adjuntar el pasaporte por ejemplo siempre que ahí se viera en las y las marcas de entrada y salida en españa pues eso que habéis estado ese pedido que mencionabais más arriba en el caso como os he dicho por ejemplo el otro día nos llegó una consulta de una chica de colombia que nos dijo que pues bueno que cada vez más en casi todos en buena parte de los países ahora ya lo mejor no hay el proceso este de remarcado en el pasaporte de estampar la fecha de entrada y de salida entonces pues bueno tendrías que adjuntar algún otro documento que más o menos lo pruebe si habéis estado el contrato del alquiler donde hayáis estado o la fecha de matriculación de transcurso el documento correspondiente que el que pruebe el cumplimiento de ese requisito después de él de la regla de movilidad pues lo mismo vendría él el campo en el cual decís si sois un listo y ser o no y como ha dicho antes hay nueva pues la forma genérica y si marquéis aquí que habéis que tenéis el que tenéis el título de máster con posterioridad a esta fecha y luego insisto adjuntar el correspondiente documento donde corresponda pues ya sería el ya quedaría acreditado el cumplimiento de esta regla en el caso de que de que hayáis terminado el máster antes de esta fecha podéis seguir cumpliendo ese requisito pero para ello deberéis acreditar que habéis tenido algún charler break alguna interrupción de nuestra carrera investigadora aquí los motivos pueden ser variados pues desde maternidad o paternidad no será el servicio militar o el más frecuente pues y además que es una cosa que teóricamente es una podría puntuar a favor pues que habéis tenido sabéis dedicado durante algún periodo a una actividad profesional ya que habéis dejado un poco en la carrera investigadora habéis hecho un paréntesis pero tenéis podéis retomarlo tenéis que justificar eso como queréis no estáis en ese caso pues tendréis que adjuntar en el documento aquí que se llama en las circunstancias personales pues tendréis que adjuntar el documento que acredite pues esa baja maternada esa prestación del servicio militar o esa en el caso un poco de que de que hayáis desarrollado una actividad laboral además de adjuntar ese documento en circunstancias personales convendría que sea coherente con lo que hayáis marcado en el currículum en el currículum BITE sea coherente con esa admiración que habéis dicho luego por estaría bueno al mismo tiempo que habéis al haber puesto la fecha de máster la finalización del máster pues indirectamente también acreditáis el cumplimiento del requisito de titulación que se exige y por último ya sería el último de los requisitos sería el del conocimiento de inglés bueno para ser más exactos en la convocatoria más que el conocimiento de inglés lo que pedimos así dura y duramente es el certificado de conocimiento de inglés solo 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 admitimos estos certificados o la excepción de certificado que como ha dicho Ainhoa solamente estaréis exentos de la obligación de presentarnos uno de estos certificados de inglés si sois nativos habéis cursado los estudios en un país anglófono o si sois nativos también de ese país o si habéis estudiado el grado o el máster en un país en un país que no sea el vuestro aquí por ejemplo en la convocatoria pasada en la primera hubo mucha gente que no cumplió que fue rechazada por no cumplir este requisito de inglés había muchos casos de gente por ejemplo de Pakistán era muy frecuente el caso que nos traían el certificado de su universidad de que sí que tenía un conocimiento elevado de inglés y tal claro eso no sería admitido en esta convocatoria tampoco porque a pesar de que decían que los estudios esos se habían hecho en inglés pero para poder admitir esa excepción tienes que haber hecho estudios en inglés y en un país que no sea el tuyo estos serían los registros para acreditar el cumplimiento de requisitos y luego ya vendríamos en los campos en los que tenéis que elegir el área de investigación y la línea de investigación a la cual optáis aquí tener cuidado aunque esto lo hemos mejorado un poco respecto a la convocatoria del año anterior tenéis que tener en cuenta como ha dicho antes hay no conviene que antes de empezar a cumplimentar el formulario tengáis por una parte muy claro hayáis hecho la elección y la verificación de cuál es la línea que más os interesa y viendo de esa la información correspondiente de esa línea de tanto del responsable del área como de sobre todo del programa de doctorado que deberéis cursar porque debéis tener en cuenta que en este programa de de ayudas predoctorales vale si tenéis que hacer una tesis doctoral pero también los tenéis que matripular y tenéis que realizar unos estudios de un programa de doctorado entonces son las dos cosas y en coherencia las que tenéis que dejar bien claras una vez que hayáis elegido el área bueno esto será muy sencillo pues el área de salud luego tenéis aquí las líneas correspondientes fijaros muy bien esto es importante que cuando hayáis abierto la ficha de esta línea pues tendréis que haber fijado que el programa de doctorado es el que tenéis que cursar y la universidad de la cual a la cual pertenece aquí pues ya habéis visto que este programa se corresponde a determinada línea ahora voy a marcar un poco al azar o sea no tenéis que hacer esto así tenéis que haber visto claramente ah mira esta este programa si es de la universidad de navarra o de la universidad de navarra entonces aquí sí que una vez que hayáis elegido esta universidad aquí es un poco lo que tenéis que aseguraros que lo hacéis bien que no ponéis la universidad que no es una vez que habéis elegido correctamente la universidad ya sólo se os ofrecerá la posibilidad de marcar uno de estos tres programas de doctorado que son los que oferta la universidad de navarra en este caso pero la línea va asociado a uno en concreto sí o sea no es el azar yo vuelvo a insistir que tenéis antes de empezar a cumplimentar esto es lo primordial que tenéis que hacer bueno aparte ya si quieres tener preparados en una carpeta todos los documentos que vais a tener que adjuntar mejor pero esto es muy importantísimo y lo fundamental es esto aseguraros muy bien de que esta es la línea a la cual queréis optar y que esta línea de medicina preventiva pues pertenece a la universidad de navarra y que necesito cursar el programa de doctorado entonces aquí se veía por ejemplo este es el de la pública para hacerlo más exactamente y pues tendréis aquí este que sería el programa de doctorado que debéis cursar luego el otro registro que se os pide es el de vosotros tenéis que tener en cuenta que los criterios de evaluación en esta primera fase pues van a ser fundamentalmente el currículum lumbite la pequeña breve inicial memoria o que vamos a llamar expresión de interés sobre un esbozo de la investigación que pretendeis realizar y también se tendrán en cuenta hasta un máximo de dos cartas de recomendación que podéis conseguir entonces en este campo simplemente tendréis que poner los nombres de esas personas que firman las cartas de recomendación y un poco los datos de contacto pues hay Luis Fernández de la Universidad de Buenos Aires y una vez más insisto ajuntar luego aquí aquí y veis un poco la abritatura de recomendación letter one aquí adjuntaríais la primera de las cartas y aquí en su caso la segunda tener en cuenta por ejemplo el año pasado hubo una persona que esto lo hizo mal o sea ella puso aquí sí muy claramente los datos de la persona que que iba que firmaba esas cartas pero luego no ajuntó las cartas en sí pues claro no se pudieron tener en cuenta y pues eso sería el último registro que tendréis que cumplimentar y ya sólo os quedaría o si lo habéis ido haciendo conforme ibais poniendo uno de los campos apuntando el documento correspondiente pues ya lo ya prácticamente habíais finalizado si no pues ahora sería ir apuntando todos los documentos aquí veis que son todos con el asterisco azul son todos obligatorios excepto las cartas de recomendación las cartas de recomendación son opcionales y estos otros documentos que son que son aquí tenéis otros unos documentos como veis no son no son obligatorios pero si son convenientes voy a dejar esto al final este es primero sería el de hemos llamado un poco este es un poco el documento cajón desastre para todas las particularidades particularidades que podréis tener en algunos casos sobre circunstancias personales pues aquí sería aquí podríais reunir en un solo documento todas todas aquellas circunstancias un poco especiales de vuestra solicitud por ejemplo si tenéis la consideración de refugiado si como os he dicho si tenéis un carrer bail por servicio militar pues aquí tendríais que formar un pdf si tuvierais varias de esas circunstancias en un solo pdf tendríais que adjuntarlo pues mira aquí la la carta que acredita que estuve haciendo el servicio militar en estas fechas además que solo tengo la condición de refugiado de la guerra de Ucrania y lo que corresponda y luego finalmente estas son un poco son unos campos obligatorios por normativa nuestra Navarra pero bueno en vuestros casos damos por descontado pues que no que no tenéis relación con con la hacienda de Navarra pues no tendréis deudas pendientes ni cosas similares esto es un simplemente bueno las cosas formales que tendréis que implementar y ya sería también por último importante ya lo enviaríais una vez que lo tenéis todo tenéis que enviarlo nuestro sistema es como muy sencillo y también un poco limitado no os da la oportunidad de guardar e ir haciéndolo bueno me falta este documento pues voy a guardarlo y mañana ya juntaré este documento y lo envío ¿no? aquí eh es preferible que tengáis todo preparado y cuando lo tengáis todo lo cumplimentáis y lo enviáis si no para si os falta algún documento tendréis que volver a hacer una solicitud entera y ajuntándolo ajuntándolo todo y bueno no sé si bueno ha dicho antes hay no un poco y un poco aprovechando que vosotros eh bueno sois castellón hablantes podéis ver eh donde os ha señalado antes hay no el documento el documento oficial que aprueba las bases de la convocatoria y ahí sí que estaría todo en todos los apartados exhaustivamente descrita y bueno os puede servir para para solucionar algunas dudas porque en la web un poco se pone de manera resumida y los grandes rasgos de de los requisitos y demás aquí tenéis todo legalmente detallado y exhaustivamente y bueno pues nosotros que 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 castellano pues podéis podéis recurrir a este documento aquí tenéis todo todo y en la vía y en la vía lo tenéis más resumido vale aquí bueno podemos voy a abrir un segundo las no bueno aquí tenéis la plantilla del lo que hemos comentado antes del currículum y de la expresión de interés y luego recordar que las cartas de las cartas de recomendación no son obligatorias pero pero son vamos puntuado con lo cual si las tenéis tenéis que mandarlas entonces bueno yo creo que mejor que una una cosa aunque esto puede ser igual que algunas preguntas que tengáis antes lo ha mencionado ya y no ha la cuestión de las titulaciones chico por regla general pues si para hacer doctorado hay que hacer pues un grado y un máster pero por ejemplo en España y en otros países no es estrictamente necesario hacer el máster puede haber por ejemplo en el caso español hay algunas titulaciones como pueden ser medicina que tienen su plan de estudios tienen los 300 créditos entonces si tienes uno de esos estudios que en tu país te permite cogotar a un doctorado sin necesidad de hacer el máster también podría solicitar o sea sería ese caso por ejemplo por la experiencia que tenemos en la primera convocatoria en el caso de Cuba es un poco similar al español la gente que hace medicina pues no 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 tiene el máster o sea pues no tiene un programa una serie de de pasos que da que es de selección y demás pero no tiene físicamente o materialmente el título de máster pero si tiene todo lo que en Cuba le permitiría hacer el doctorado entonces esa persona sería admitida también en algunos por la experiencia de esta convocatoria y lo que hablamos en el webinar que tuvimos la semana pasada para países de habla española en el caso de Irán pues también hay es un sistema un poco diferente o sea el requisito es que tengas los estudios que en tu país te permitirían hacer el doctorado con ese requisito podrás solicitar también nuestra ayuda y bueno en ese caso lo que tendréis que apuntar es un documento de vuestra universidad que lo así la testigo y que diga que esos estudios los habilitan para hacer el doctorado y eso nos lo tendréis que apuntar en la documentación vale vale yo suelo indicar también que toda la documentación tiene que ser entregada a través de de esto que hemos visto o sea apuntada a la solicitud no vale luego mandarnos por mail documentación extra ni nada por eso como dice Carlos antes de empezar a rellenar la solicitud tener todo bien organizado saber qué es lo que vais a aportar para que no se os olvide nada porque sólo o sea todo va por eh apuntado a las a todos iconos que hemos visto en la solicitud y luego desde el punto de vista formal también insistir que tenéis que utilizar tanto para el currículum bite como para la expresión de interés los formularios normalizados establecidos en la convocatoria y luego a nivel de denominación esos archivos que os he ido mencionando que que había que ir adjuntando o sea recommendation letter RL1 RL2 el título el título de grado y el título de máster pues son los documentos que hemos llamado TIT1 y TIT de título 2 el documento de conocimiento de inglés es el que se llama English level creo TIT1 y entonces todos esos documentos o sea el certificado de Cambridge que tengáis para acreditar el conocimiento de inglés pues tendréis que llamarlos si si se llama bueno Carlos Martirena pues tendrás que poner Carlos Martirena punto English level TIT1 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 manejar esta documentación que la metamos en la carpeta errónea y si todo lo que esté bien identificado pues ayuda a que no bueno a que todo vaya como debéis como decimos si no lo hacéis así si nos traes un currículum pues que uséis para todas en vuestro país o lo que sea pues no os vamos a rechazar no os vamos a no vais a quedar excluidos pero probablemente puede podéis correr el riesgo de que tengáis una teoría de evaluación porque los evaluadores pues a ellos les gusta que tenga todo el mundo la la información estructurada de de dicha manera y al que no la la sigue pues yo creo que se le se le evalúa con con peores ojos y pediros eso que hagáis el esfuerzo de de utilizar la la nomenclatura y la denominación de cada archivo como se os ha indicado en las instrucciones bueno ya creo que así si tenéis alguna duda o no sé si os ha quedado claro o alguna cosa de este tipo o bueno relacionada con otros temas del programa que se os puedan ocurrir sí si yo por último añadir que una que es una vez que se evalúe pues eso la si se cumplen los requisitos y demás no pues bueno ya hemos visto al principio que hay unos unas fechas en las que se van a se publicarán las listadas provisionales de solicitudes admitidas excluidas y a subsanar y bueno y a lo largo del proceso habrá ese tipo de bueno de publicaciones entonces en las las personas en las listas provisionales por ejemplo con solicitudes a subsanar se dará un plazo de siete días naturales para que esas personas que están en esa situación puedan aportar la documentación que se les pide que pues nos falta o no está clara o bueno pero tener en cuenta que si bien esa documentación sí se puede o sea sí que va a haber un plazo para que la subsanéis eh la documentación que tenéis que aportar para justificar los méritos alegados en el currículum eh esa no no va a poder o sea no será subsanable o sea esa la tenéis que presentar junto con la solicitud en primera instancia y y esa no se puede no se admitirá luego en ese plazo de siete días eh para subsanar otro otros 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 defectos o forma eso es podréis subsanar la aquellos documentos relacionados con el cumplimiento de requisitos no los documentos que van a servir para vuestra puntuación o sea si el currículum es el que es cuando hiciste la solicitud no vale que ay oye que se me olvidó poner eh esta publicación o que pues justo la semana pasada era así me han publicado otro artículo no eh eso ya no no se puede cambiar ni el currículum ni la expresión de interés ni adjuntar unas cartas de recomendación que no hayáis adjuntado anteriormente solamente si los los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos entonces si no sé si no estaba claro el carrer break que habíais hecho pues sí pues podréis adjuntar ese documento que acredite ese carrer break si lo mismo con la google con el certificado de inglés siempre entendiendo en el caso del certificado de inglés pues eso que fuera un documento que se os había olvidado lo que sea no que lo hayáis obtenido ya con posterioridad o sea si tuviste si obtenéis el certificado de inglés el día 20 de marzo pues ya no no se os ha olvidado no sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta hola se me escucha sí vale yo tengo una duda yo actualmente no he acabado el máster estoy matriculada en un máster de data science que acabará en junio pero ahora estoy con la beca investigo en la universidad de navarra eh por un año no sé si me podría presentar no si no tienes el el máster finalizado para el 18 de marzo no salvo que sea de la medicina quiero decir vale vale gracias acelerando o sea el que no te puedas presentar no es porque tengas la beca investigo u otro tipo de beca es porque en principio no cumplirás el requisito de titulación perfecto gracias hasta una otra duda hola sí yo tengo una pregunta hola es que yo no sé si cumplo con el requisito de la movilidad porque he estado diez meses de Erasmus y un mes y medio de que estoy trabajando en España y bueno es que en total los días son más de trescientos sesenta y cinco cinco pero bueno son doce meses porque he hecho diez meses de Erasmus y uno y medio de trabajo y bueno no sé si puedo presentar y se me bueno si esto va a ser un problema a ver pues eso ahora que ven las fechas exactas y hacer la cuenta la cuenta de la vieja y ver si se podría se me ocurre que bueno si has dicho diez meses y mes y medio pues no serían doce pero bueno eso se vería exactamente y sí que podría si si se solaparan esos periodos pues no contar entiendo que no contarían o sea si a la vez que estabas haciendo el Erasmus trabajaste un mes y medio pues no serían diez más uno y medio sino los diez pero por lo demás pues habrá que hacer la cuenta de hecho por ejemplo para que se hace se hace la cuenta de los días sí claro en los meses bueno y tendrías que ajuntarnos documentación claro con todo lo que nos estás diciendo y nosotros ahí veríamos realmente pues eso cuántos meses son si llegan a doce o no llegan depende cuánto mejor por ejemplo si son si son doce meses y diez días eso cómo se calcula no no es más de no ya te he dicho no sé eso vale gracias puedes hacer las solicitudes y adjunta todo aquello o sea todas las pruebas que tengas de 5 con la prueba documental se pasan de 12 meses desde luego estás fuera pero si con esa prueba documental vemos que no son 12 meses pues entrarías entonces ante la duda presentado tu solicitud y y bueno y argumenta el periodo de erasmus de la mejor manera que tengas pero claro que si pasan los 12 meses 12 meses y un día o dos o diez ya no sería en el cuadrillo estrictamente de hecho una de las ocho personas que ha tenido ayuda en esta primera convocatoria cumplía esta regla muy muy ajustadamente también había una chica española y navarra estaba en el caso un poco inverso al tuyo por fortuna pues se había estaba haciendo eso es un erasmus y luego con una estancia añadida de investigación no sé qué tipo en italia y cumplía de manera súper ajustada la regla en el sentido contrario al tuyo vamos que es española y estoy aquí y esto de navarra de todo y vamos a decir que por fortuna pues cumplía en esa regla porque había estado haciendo el máster en una universidad italiana y había hecho unos cuantos meses y luego una estancia también fuera que justo le permitían cumplir esa regla una pregunta un poco más práctica porque es que mi universidad me ha solicitado el suplemento europeo el título pero pero me lo han dado que está en medio en inglés y medio en italiano entonces no sé si esto puede funcionar para digo como certificado que está a medio traducir sí bueno la documentación establece que todo eso es también quería saltado porque esta reunión es para eso en castellana y estamos hablando siempre de que uniréis en la web las líneas y todo eso pues vale si es más fácil podéis mirar la web y todo en su versión en castellano pero la solicitud hay que hacerla en inglés o sea todos los documentos hay que apuntarlos en inglés entonces eso si tienes ese certificado pues tendrás que hacer una está la obligación es presentarlo en inglés tener en cuenta que bueno eso es una cosa que también pues ya la vamos a comentar por los evaluadores de vuestra solicitud probablemente en una en una primera fase o sea la documentación más tiene que ser en inglés y los evaluadores tienen que tener conocimientos de inglés y y la la colación va a ser realizada en inglés no apuntéis cosas en castellano y en tu caso en italiano vale pues voy a pedir que me envíen vale gracias tampoco te vamos a pedir una traducción así viendo el original y traduciéndola ah vale o sea puedo enviar la original y luego o sea estas palabras que están mal traducidas traducirlas yo quizás pues bueno yo diría que si vale muchas gracias pero en cuenta que el suplemento es lo que pedimos como elemento también más habitual y mejor de valorar dentro del currículum vitae la parte del expediente académico que es muy importante sobre todo en la primera fase pero también siempre tiene que ir un poco en coherencia y unido esos documentos de la titulación del grado del máster con lo que se ponga en el currículum facilitar un poco para equivocos que no coincide exactamente con lo que viene en el currículum y más o sea tener un poco cuidado y coherencia en la presentación de los documentos los evaluadores no van a dar a ir mirando el 6 si tiene la estampita de la aia para validar el documento lo más bueno que es coherente vale vale sí sí lo prestar atención gracias y luego pues no estoy a hablar un poco del futuro pero es una cosa que igual nos puede llamar la atención y sobre todo si luego seguirse adelante en el proceso a tener en cuenta o sea si veis un poco ahora está la fase de admisión luego está la evaluación de la primera fase que es fundamentalmente el currículum vitae con una pequeña parte que hemos llamado la expresión de interés esa esa puntuación nos va a valer solamente para pasar a la segunda fase no va a ser acumulativa o sea los que aquellos que paséis a la segunda fase que seréis los 10 mejores de cada una de las cuatro áreas máximo en la segunda fase partiréis de cero se os hará una nueva evaluación total o sea no es pues en la primera fase saco 50 y en la segunda fase de saco 70 tengo 120 no la puntuación de la primera fase sólo vale para pasar a la segunda y en esa segunda fase es donde se os va a hacer la evaluación global y definitiva desde cero esa segunda evaluación para esas una vez que sea que paséis de la primera fase tendréis un mes para presentar ya la propuesta de investigación un poco más definida y en la puntuación en esa segunda fase volverá a ser por una parte el currículum pero con una tampoco si habéis tenido con el currículum un 40 en esta segunda fase no tenéis por qué tener un 40 porque las consideraciones van a ser diferentes aún el currículum va a ser el mismo para la segunda fase no vais a tener que aportar un nuevo currículum pero en la primera fase pues tiene más ponderación el expediente académico mientras que en la segunda fase tiene una mayor ponderación los méritos investigadores que podáis tener simplemente parece que puede chocar un poco la segunda fase pues como si tenían un currículum ahí han puesto 50 como puede ser que en esta segunda fase tenga un 42 pero no vais a tener un 0 de un 40 no vais a pasar a un 20 pero no tiene por qué ser una transpolación así exacta y también por el mismo motivo aunque en esta primera fase vamos a decir que se os va a valorar puramente más bien el currículum la expresión de interés no va a dejar de ser un esbozo de la línea las cuales estaréis interesados y las cartas de recomendación y es en la segunda fase donde ya para presentar una propuesta de investigación más detallada convendrá y prácticamente estaréis entre comillas obligados a contactar con con el investigador principal del grupo que habéis elegido pues bueno no estaría de más ya que que vayáis contactando pues cuanto más mayor relación o mayor conocimiento tengan esos investigadores pues más nos van a a poder ayudar en la preparación de la propuesta fundamentalmente será como digo en la segunda fase pero bueno pues ese trabajo ya que tenéis adelantado porque luego la presentación de la propuesta de investigación va a ser creo que va a ser en el mes de junio ¿no? Sí Pues bueno ya sabemos tampoco son unas fechas demasiado buenas y todo lo que podáis llevar por adelantado pues mejor estos plazos son aproximados bueno yo creo que no diferirán mucho si podemos cuando más podamos adelantar mejor pero bueno es muy difícil que podamos adelantar algo porque no sé en la fase de admisión pues que tenemos un mes pues mucho que que cuando aparte de que normalmente la gente pues tiene tendencia a dejar la solicitud para el último día y el último minuto y el último segundo pues por mucho que hayamos podido adelantar en el análisis de la documentación de las solicitudes que hayan ido llegando que a día de hoy creo que hay unas 50 ¿no? más o menos pues luego entre que miramos que se publica con la lista provisional que se subsana que la lista definitiva y tal pues menos de un mes difícil todo lo que podamos arañar intentaremos arañarlo pero no será mucho contentos si si no tenemos algún repaso porque en esta segunda convocatoria sí que tenemos vamos muy ajustados de plazo y nos gustaría que que cuando se resuelva la convocatoria que como digo será en el mes de septiembre tenemos el interés de que de que podáis empezar las ayudas venir a Navarra o cuanto antes porque el programa WIT comprende 5 años empezó el 1 de octubre de 2021 y en esos 5 años tienen que desarrollarse todas las ayudas al completo o sea los 3 años de ayuda entonces teóricamente tendrían que empezar los de esta segunda convocatoria tendrías que empezar a contar el 1 de octubre ¿alguna duda más? bueno parece que no lo vamos a dejar aquí que llevamos ya una hora larga en cualquier caso de aquí al día 18 de marzo nos podéis contactar por email a WIT arroba navarra punto es para preguntarnos lo que lo que necesitéis y nada más agradeceros vuestra presencia y y mucha suerte gracias buenas tardes adiós gracias